En Estados Unidos se trata de una serie de tiroteos, se señala hasta el momento, registrados en tres salones de masaje de la ciudad norteamericana de Atlanta. Están dejando hasta ahora al menos ocho personas fallecidas. Ese es el balance parcial. Las autoridades locales informaron que cinco de las víctimas eran mujeres de origen asiático y fueron asesinadas en dos espacios situados al norte de la ciudad, mientras que otras tres personas murieron baleadas en un centro de masajes ubicado en otra zona de la ciudad. Hace pocos segundos, Nadas informó que el principal sospechoso de estos ataques, un hombre blanco de 21 años, conducía un auto de color negro y habría sido capturado. En cualquier momento tendremos más información. Mientras tanto...